muy buenas amigos bienvenido a trastando hd hoy os voy a enseñar las últimas compras de películas que he ido haciendo vale en primer lugar os enseño esta de constantine la película animada city of demons the movie esta edición es una edición alemana pero contiene castellano y también contiene latín también decir que esta edición está disponible en reino unido y tres en el disco ver de cartón vale y también trae castellano y latín luego me compré la película de team titans go que según tengo entendido pues una de las mejores películas de animación de este 2018 y nada la verdad que tengo muchas ganas de ver luego me compré esta de robin y marion robin está interpretado en esta ocasión por son connery es una película que acaba de salir en blu-ray y la verdad que la quería tener para completar mi colección de películas de robin con un personaje que me gusta bastante luego me compré estas de oceans 8 o oceans 8 que tengo las otras de la saga pero bueno esta no la tenía y la quería conseguir no sé qué tal estará y tampoco sé si tendrá mucho que ver con las anteriores de la saga esta saga la tengo completada un poco rara porque tengo las dos primeras en dvd en un pack y luego tengo la tercera en blu-ray en un pack de películas de brad pitt y ahora ésta pues en blu-ray individual luego me compré esta este pack con la saga de arma letal que la verdad que son unas películas de acción que me gustan bastante y están todas dirigidas por richard donner un gran director para mí y nada las quiere tener son películas bastante buenas y las tengo que revisionar de nuevo luego me compré este pack que acaba de salir contiene las cuatro películas de predator o sea aquí tenemos la saga completa de predator y bueno sólo ha visto la primera así que bueno las quería tener mi colección y ya para terminar pues me compré estas de este pack que contiene las dos películas de alien versus predator que yo sé que son según la crítica flojita pero tengo que vermelas de nuevo porque no recuerdo si he visto sólo la primera o las he visto las dos pero las mezcló así que aquí las tengo así las puedo revisionar así nada espero que haya gustado este vídeo de compra y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo